Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza y saca ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Vamos a lanzar Kuduro Oye, 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 oye Se llama Moreno, Loira, ve y va a lanzar Kuduro Oye, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora ¡Cantura sola! ¡Cantura sola!